Bueno, ¿y dónde está Orhan? Ya viene. Le dije que estoy muy cansada y que no llegue tarde. Y ya ves, todavía no está aquí. Esto también, ¿verdad? Claro, claro. Parece que no queda nada. Meral, ¿puedes ver si queda algo en este armario? De acuerdo. Bueno, ¿y qué haremos ahora? ¿Y si no puedo venir porque le pasó algo? Ni siquiera lo digas. ¿Y si se olvidó? No se hace ridícula. Es imposible que lo olvide. Nunca se sabe. Hija. Con cuidado, no lo dañe, por favor. ¿Dónde va esto? Por aquí, pasen, pasen. Rápido. Vamos. ¿Orhan? ¿Qué haces con estas cosas? Son muebles para la bebé, señora Seref. Los trajeron recién. Ay, pero no le dieron el alta a Rukille. Así es. De hecho, debería estar allá. Pero debo hacer esto. Rukille debe estar muy enojada conmigo. Gracias.